La primera idea que tenía para este vídeo era hablaros de fotografía urbana con smartphone porque ya sabemos que los smartphones pues tienen ciertos controles manuales para tomar fotografías que son el tiempo de exposición, la sensibilidad, el punto de enfoque, compensar la exposición si vuestro móvil no lo tiene nativamente en la aplicación hay otras aplicaciones que os podéis descargar que os darán, os otorgarán esas capacidades fotográficas pero luego pensé un poco más, intenté desarrollar este tipo de vídeo y he pensado cambiarlo porque hay tres cosas que son más importantes que estos controles manuales que tenemos aquí en el smartphone o en cualquier cámara y este vídeo ahora mismo se hace extensible a cualquier tipo de fotografía hay tres palabras que son luz, composición y momento estos tres conceptos son importantísimos en fotografía como os podéis imaginar y son más difíciles de transmitir y de explicar así como el tiempo de exposición en un momento os puedo hacer algunos ejemplos y enseguida se entenderán y a la vez son fáciles de llevar a la práctica el tema de luz, composición y momento son bastante más complejos por esto he pensado de qué manera os podría ayudar en estas tres palabras tan importantes dentro de la fotografía he pensado que hay cinco libros que para mí han sido muy importantes que para mí han sido un cambio en mi visión fotográfica que he podido aprender muchísimo de ellos y creo que también lo harán con vosotros no son ni los cinco mejores ni los cinco únicos evidentemente hay mil opciones y en los comentarios están a vuestra disposición para compartir esos libros que vosotros habéis han sido interesantes para vosotros como estos han sido para mí vamos a verlos y seguro que serán también interesantes para vosotros bien pues aquí tenemos el primero de los libros como os digo esto es extensible a cualquier tipo de fotografía sea fotografía con smartphone sea fotografía con cualquier tipo de cámara y vamos a basarnos en estas tres palabras de luz, composición y momento uno de los libros que más he disfrutado es el libro de fotografía de naturaleza de Galen Rowell debajo en la descripción tenéis los enlaces a Amazon son libros que son clásicos y encontraréis con facilidad y es un libro que hay muchísimo texto y a mí me ayudó a visualizar la fotografía de una manera bastante más amplia aunque evidentemente es un fotógrafo de naturaleza son cosas que son extensibles a cualquier tipo de fotografía y yo creo que os gustará mucho para mí fue una lectura pues formidable y entraría dentro de esta categoría de luz un poco ilustrarnos en todo el tema de la luz después pasaríamos a composición en composición este libro de José B. Ruiz es como digamos una biblia en composición composición en fotografía, el lenguaje del arte es un libro muy completo como todos los del autor que es muy reconocido y que si no recuerdo mal en el canal ya os he hablado de otros libros suyos es muy amplio empezamos incluso con temas de arte clásico y a partir de aquí vamos avanzando los ejemplos que vais a ver en este libro son también de naturaleza pero absolutamente son los mismos que vais a utilizar si realizáis fotografía urbana o cualquier tipo de fotografía como veis tenemos muchas referencias a imágenes clásicas y es extensísimo es decir vamos a hablar de muchísimas cosas si realmente este libro sois capaces de llevarlo a la práctica pues realmente yo creo que os convertirías en maestros de la composición pero sea como sea es un libro que merece la pena tener que vais a encontrar absolutamente todo lo necesario respecto a la composición fotográfica y si entramos ya en el tema del momento y ya un poco más centrados en fotografía urbana o street photography que era un poco la idea inicial de mi vídeo y repito, esto es aplicable estos tres conceptos son aplicables con cualquier tipo de cámara del mercado esto no importa porque va más allá Vivian Mayer un clásico en street photography es un libro que es el momento vamos a ir buscando el momento yo creo que mirar fotografías es una de las mejores maneras de aprender porque vais a generar una base de datos en vuestra cabeza y que luego seguro que en ciertos momentos tendréis la capacidad de aflorar esa base de datos y tener más capacidades fotográficas sin duda yo no hago siempre un análisis técnico de las imágenes básicamente las disfruto y ya está y con el mero hecho de disfrutarlas vas aprendiendo fotografías otro clásico total de Harry Cartier-Bresson es un libro que es una retrospectiva y hay, bueno fijaros que también es muy amplio y estaríamos en la misma línea evidentemente Vivian Mayer en la búsqueda del momento o en estos libros yo creo que entran los tres conceptos de los que os estaba hablando durante todo el rato en el vídeo de luz composición y momento hojas de contacto de la agencia Magnum donde cuando se tiraba en analógico los carretes de 36 por ejemplo se hacían estas miniaturas estos son los carretes analógicos escaneados y de esta manera teníamos las miniaturas como ahora tenemos en internet y tenemos la capacidad de ir marcando y seleccionando las imágenes tal como ahora podemos hacer en el Lightroom bien pues aquí aparte de tener muchas imágenes históricas y disfrutarlo evidentemente vamos a poder ir leyendo como de un carrete de 36 seleccionaba una fotografía y no otra es una la capacidad de ser editor del propio fotógrafo tener la capacidad de entre las fotos que realicéis seleccionar la que más ya no la mejor ni la más buena sino la que más convenga depende lo que estéis haciendo a veces para explicar una historia no necesitamos la mejor imagen técnicamente sino la que mejor convenga en ese momento para mí han sido y son cinco libros muy importantes con lo cual es un placer recomendaroslos debajo en la descripción tenéis los enlaces y recordar que estos tres conceptos de luz composición y momento no dependen ni de cámara lo podéis aplicar con un smartphone con una cámara súper profesional y que es un camino son conceptos que que nunca bajo mi punto de vista nunca acabas de aprender yo estoy con una constante sensación de necesidad de seguir aprendiendo de seguir evolucionando eso es todo muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo si te ha gustado el vídeo compártelo y dale al like suscríbete para formar parte de esta comunidad fotográfico viajera también puedes seguirme a través de Instagram Facebook Twitter o visitar mi página web joanbendrell.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!